Música Lo que trabajo es solamente para los alimentos, no me da basto para sus útiles personales, sus zapatos, cosas que ellos necesitan. Es muy duro, ser madre soltera es demasiado duro y más que todo sube a cada rato. Música Para mí que aumente más el trabajo y que hay un apoyo más para las madres solteras. Música 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 Música